Me explicaron el otro día porque yo hice un bife de chorizo, me dijeron que holgado que estás y todo tiene que ver con todo. Estás holgado. No, no estoy holgado para nada, pero digo, ¿saben qué? Hoy en día hasta conviene más comprar carne, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Conviene más comprar carne que irte a comprar un paquete de fido. Yo te lo compré un paquete de fido a 500 mangos. Mirá, ¿son rico? ¿Cuál es? No, baratito. No, pero bonito. Codito, tallarín. Espagueti. Espagueti, bien. Porque viste que tenés los largos, tenés uno que tallar. Pero cuesta en los coditos que son muy ricos. Sí, el tallarín, el espagueti es como que es hueco por dentro, ¿no? Sí, lo que a mí me gusta son los cosos, los cablecitos del teléfono. Ah, me encanta. No, no se pueden pichar, Barbie. Es el mejor. Es riquísimo. ¿Cuál es cablecito? El tirabuzón. No, no, el tirabuzón es otro. El cable de teléfono es el que en realidad no se vende en el espacio. No, no, yo me digo tirabuzón, perdón. Ah, es rico el tirabuzón. El cable de teléfono en general se vende congelado. Somos dos burros, Leo. Es igual al cable de teléfono. Ah, no lo ubico. El tirabuzón es el otro. El tirabuzón está perfecto. Horrible. No se puede pinchar. Meté el tirabuzón adentro de la olla que se hierva el tirabuzón y después le pones crema, no con salsa, con crema y mucho queso arriba. Sí. Queso, queso, mucho queso. Qué rico. Tremendo, tremendo. Pero estamos hablando de la carne, chicos. Sí, pero porque yo digo, está cara la carne, compro fideos. Y porque ya yo dije fideos. Sí. Sí, te salió 500 mangos un paquete de fideos. 500 mangos un paquete de fideos. Atentí porque la carne, ¿se acuerdan qué? Fin de abril, fin de abril, hubo un aumento raro de la carne y se dio como cerca de un 10% la última semana. ¿Qué dijeron todos? Como se viene de vuelta aumento de la carne, aumento de la carne. En el último mes, en el mes de mayo, el 1,8% aumentó la carne tan solo comparado con el promedio de la inflación que fue 7,8% y que aparte, si vos le vas sumando todo lo que tiene que ver con los diferentes aumentos de los alimentos que estuvieron el 5,6% raro, claro, todos sabemos que todo ha aumentado mucho más, pero lo cierto es que la carne está aumentando poco. 44% aumentó la carne en el último, a ver, déjame chequear el dato, era 70% en el último año, 70% en el último año. Y tiene un 44% de aumento en lo que va de este año, que tuvo un aumento muy fuerte en el comienzo, muy fuerte, pero que se detuvo y mucho ya en esta última corrida que se viene dando por lo menos, desde que aparentemente el gobierno nacional empezó a controlar un poco el tema de los precios. Yo te digo que cuando vas a algunas carnicerías de barrio y hoy en día se está consiguiendo mucha oferta, ¿saben cuál es el tema de todo esto? Tiene mucho que ver con la sequía. Al haber una sequía tan marcada, los productores ganaderos tuvieron que empezar a vender la carne o las vacas que tenían, incluso sin engordar tanto, ¿por qué? Porque no tenían pasto, al haber sequía no había pasto para que se alimenten, o sea, al no haber pasto para que se alimenten tenían que matarlas antes, mandarlas antes del ganadero. Hubo mucha oferta, mucha oferta, de hecho hay mucho, y esto es dato, mucha carne frizada de cámara, ¿sí? Que te la meten en la cámara y vos después la compras tiempo después, porque está frizada, como te venden, vos vas a comprar el cerdo, te venden la bondiola frizada, el pechito frizado, que todo pesa el doble encima si te lo venden frizado, que tienen todos los líquidos contenidos, pero se está dando mucho eso, hay mucha cantidad, hay poca exportación, entonces hace que el mercado interno se vaya abasteciendo. De hecho, al haber tanta oferta, ha crecido el consumo de carne en este último tiempo, dato que no se daba desde hace muchísimo tiempo, pero ha habido un incremento, justamente por haber mucha oferta, porque se está prácticamente congelado los precios, además de la carne, pero digo, esto va provocando que al aumentar tanto las otras cosas no termine quedando tan desfasado como si se venía dando en años anteriores. Y atención, porque esto ya anuncian que se va a prolongar durante varios meses, este estancamiento en cuanto a los precios, no aumenta la carne, es un buen dato, sí, es un buen dato para vos, principalmente. En principio, hay que ver después. En principio, porque después siempre pasan cosas, ¿viste? Sale asado. De golpe empieza a llover y dice, ah, mira, bueno, ahora va a aumentar la carne de vuelta, porque vendimos un par de kilos más. Ley de oferta y demanda, la viveza del productor siempre está a la vuelta de la esquina. Yo les digo que se está consiguiendo buena carne, principalmente por esto, porque al tener que matarlo siendo más ternero, o sea, no siendo tan novillo, se consigue carne más tierna, carne más roja, uno a la vez, ese rojo clarito como el que estamos viendo ahí, estamos viendo carne de muy buena calidad. Y eso permite que, indudablemente, no tenga tanta grasa y que pueda ser más disfrutable. La carne, la carne es el producto, indudablemente, de esta mitad del año 20, 23. Aprovechalo, porque después no sabemos cuándo vamos a poder volver a comer.